La gente aprende mucho más cuando experimenta las cosas que cuando se las dicen. Pero yo me di cuenta de una cosa, y con la palabra inspiración hay algo increíble. Entonces le voy a pedir que hagamos un ejercicio muy simple. Vamos a hacer un ejercicio que es inspirar. inspiren, inspiren, inspiren inspiren, inspiren miren la persona que tienen al lado pero sigan inspirando pero miren a la persona que tienen al lado y sigan inspirando como se le van a estallar los ojos hablen ahora con esa persona así pero mantengan la inspiración mantengan la inspiración y hablen con la persona no se puede Todo lo inspirado tiene que ser expirado Mi maestro dice siempre Si algo no es simple, directo y efectivo No tiene ningún sentido Tiene que ser simple, directo y efectivo Para que las cosas tengan maneras Que nosotros podamos decir Ah, es que así es que se hace Y desde ahí entonces Yo comencé a desarrollar la cultura del reconocimiento Y yo decía, bueno Para reconocer algo hay que estar muy, muy, muy consciente Hay que darse cuenta de lo que está sucediendo Para poder reconocerlo Hay que tener los ojos muy, muy, muy abiertos Para darse cuenta de lo que está sucediendo Y lo que necesita ser reconocido Me gustaría compartir una gran verdad cósmica Lo que eres y lo que serás Está relacionado con lo que piensas Si uno piensa constantemente En ser una persona enferma e infeliz Se enfermará y será infeliz Es muy importante que siempre tengas pensamientos nobles De ti mismo y de los demás Y sobre todo Cuando tu mente se ha convertido en una mente poderosa Debes utilizarla siempre para hacer el bien La única manera para poder hacer reconocimientos Que generen impacto y valor Es darnos cuenta Darnos cuenta que está haciendo la gente Si no nos damos cuenta Olvídense Darnos cuenta de lo que están haciendo Todos los que están alrededor de nosotros Darnos cuenta de lo que están haciendo